Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Que te ríes? Sí, sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño. ¿En cuanto pasa una mosca? Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo a tener dos hijos? Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le contéste, sé que se canse. Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá. No, ya tengo un papá. Ya está en nuestra habitación. ¿Y esto cómo lo vamos a llevar? Pues currando, ya está. Yo he echado mucho de menos a los niños. Y ellos aquí también. Yo en dos semanas tengo un permiso. Son dos días, pero si queréis aprovechar para hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Yo? No, me estás siguiendo tú. Muy bien, ¿vosotros qué? ¿Qué pasa? Tía, se le va la olla. El hermano está como una cabra. Está con los niños, que los niños son todo el rato. Déjate. Es que son mis hijos. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos? Yo lo mejor que podía hacer era pasaros la pasta y ya está. Ese es un padre de mierda. Ya lo sé, pero es lo mejor que yo puedo ser. Ese chaval está loco porque queda contigo. Le gusta desde que era hecha aburrido. Un momento, has hecho primera cita. Pero vamos a ver a qué hemos venido. No llego al examen, ¿eh? Bueno, si quieres te digo cuando dejamos a estos dormidos. Me da igual, es que me da igual, de verdad. Lo único que quiero es que los niños estén bien. Pavoastro Por committed a mmobiel que tengas que moverte por medio. Las tres, en vez más. Casi los niños se les padecen. Casi los niños sean.